y muy buenas chicos que tal bienvenidos a nuevo al canal chicos bienvenidos a players no battleground y vamos a darle callita que aun no lo he traido el juego por el canal y creo que os va a gustar bastante y a ver si por lo menos quedamos en buena posición eh digo yo vamonos vamos a ver si quedemos en el colegio go vamonos por allá ahi en el colegio siempre se alseo siempre vamonos a ver si viene alguien momento para hacer uno vamos chiquitino vamonos vamonos vale papi arriba ahi estamos tenemos suerte y pillamos armas rápido eh vamos 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 la de nivel 2 casquito la pistolita de momento nos vamos a llevar no hay mas fuck go vamonos esta bajado por aqui eh hasta luego baby esta yo por aqui no te había dado ni cuenta eh campeon venga va m16 para casa de las 7 también me las voy a llevar eh mafitas que también me gustan desturador no porque yo no soy de llevar a no soy de llevar a de esta soy de llevar a escopetas no me molan tanto ha tardado mucho a cargar y tal entonces pues lo hemos pillado o este era otro una de dos no hay que fiarse ahora mismo eh no hay que fiarse ahora mismo ni de lejos vale a ver que tenemos por aqui ah no esta es la m16 y esta es la m16 a4 vale ok ok pero esto si que no me llevamos y las del 7 también porque nos hemos encontrado una K ah que rico papi vale a ver por aqui benditas uff que bueno vale perfecto se le quito papi me esta saliendo ah no que tengo del 2 tengo del 2 tengo del 2 me esta saliendo bien eh de momento la partida por aqui hay algo dale de AK o dale me mola mas la m16 eh me mola mas la m16 no voy a mentiros no se porque pero me mola mas me inspira mas confianza a ver si hemos caido en el punto buah ya es que se hemos caido en el punto de puta madre osea nos podemos registrar el colegio tranquilamente y luego ya pues ya decidiremos si partir o que hay alguien mas eh hay alguien mas eh hay alguien mas esta por bajo eh estoy escuchando y luego no 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 baby este colegio es mio mmm que rico gas con nivel 2 mochila nivel 3 mirita bien vamos bien he empezado de puta madre ok ok vamonos aqui tenemos alguna bombita se que nos pueden venir bien las granas de humo no se si hay alguien mas eh de momento esto creo que lo ha registrado el ya eh asi que bien sigamos tiene coche no se que direccion va a tomar eh parece que se ha pirado eh nos vendría bien un coche eh la verdad pero no se si me da de que hay alguien por arriba eh no se si me da eso creo que si creo que si papi esta hay alguien arriba y nos la quiere liar eh lo escucharemos si se quiere mover eh o algo deberíamos ir con mas calma ya eh aqui hay salseito ya te digo ya te digo que si hay pues nada mas ya de munición vamos bien eh ya no vamos a pillar mas copeta lo unico que nos podria bien eh mirillas mirillas nos vendrían bien uy y esto esto ya ni te cuento lo que nos viene el casquito de nivel 3 ya te digo y la sartén la sartén que luego a mitad partida nos entra nos entra el hambre y no sabemos que hacer una tortillita rica me quito alguna mira por dios una mas eh no para ahora pero para luego si nos va a venir guay a lo rápido ufff una victor dios mio que no hubiese pillado eso mmm no lo viene bien vale vamos a la piscina que ahi 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 de vez en cuando encuentro alguna mira y tal y nos viene vamos eh que ni pinta y si todo va bien ay 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 una por dos di que si vale 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 no se si encontramos una por ocho o por cuatro eh no pasa nada me da igual me da igual una que otra esta bien las dos me gustan a ver que yo voy muy decidido ya no tiene por que haber nadie pero porque no hemos visto caer mucha peña pero bueno si ya ha venido del poblado y tal y a me han escuchado disparar probablemente estén por aquí pero vamos a echar un vistazo rápido al loot y aquí no hay loot y aquí tampoco así que puede ser que haya alguien así que hay que ir despacito a ver ahí arriba que es donde normalmente encuentro las mirillas y cerrado rápido esto no vamos a llevar por no dejarlo por no desperdiciarlo más que nada vamos a la parte de arriba puede ser que esté por aquí esto lo combi que no hay loot eh es que es muy raro por eso lo digo que al no haber loot de normal es porque hay alguien grasa han llevado las armas y todo osea de normal aquí siempre spawnea algo de loot siempre a no ser que fuera el que me mataba antes que no creo eh pero vamos podría ser a ver esto se va a cerrar es que claro habrá que esperar a ver donde se cierra por ver por ver por ver claro pero no vamos a quedarnos aquí todo el rato vamos creo que voy a irme aquí a al hangar este de aquí si vamos al hangar a ver vamos a cambiar la mirilla de momento de momento hay que ir despacito eh vamos a ver vámonos vamos a ver se llora se llora se llora vamos a ver 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 en el suelo suficiente para saber si han pasado o no insuficiente espacio uy te he petado ya en serio a ver si es que llevo ahí munición para no han pasado no han pasado no se han llevado esto no han pasado a ver habrá que tirar algo eh a esto fuera venga 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 esto hay que llevárnoslo si o si 35 vendas yo para que quiero tantas eh fuera vamos a ver a unos 5 no hace falta tanta venda demasiada venda llevábamos eh parecíamos un una mochila de nivel 3 como la puedo tener tan beta voy a darme 5 más y es suficiente ya lo único que nos puede salir bueno es un peto de nivel 3 y poco más poquito más a ver si ha cerrado ya la primera zona que ya ha cerrado ok en momento permanecemos dentro eh nos podíamos asomar aquí a Puchinki eh aquí va a haber salse o si o si primero pasaremos por aquí ¿me coche? no lo veo lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo no quiero delatar la posición sé que va a parar por aquí y que voy a salir ¿dónde se ha embarcado cambiado? ¿dónde se ha embarcado cambiado? ¿dónde se ha embarcado cambiado? ¿dónde está? ¿de piel en serio? este tiene que llegar un buen loot eh vamos a por él aportar la posición ¿no? ¿no? ¿dónde está? Y paros, ¿eh? Está en esa casa, está en esa casa el papi, ¿eh? Vamos a darle cañita, nada más salga Tenemos unas de perder si entramos ahí, ¿eh? Ah, ya está arriba, así que ya tiene todo el loot pillado de esa casa Está parado Está parado de arriba, en la esquina, ¿eh? Lo malo es que se acerca gente, tío ¿Trabajar o qué campeón? ¡Gracias! 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 8 pasos, tío ¡El último tiro, papi! ¡El de la suerte! Vamos a guardar un poco, ¿eh? Hay tiempo Alergésicos, que no teníamos Joder, ¿dónde se ha ido el coche, no? Esto me lo llevo Esto me lo llevo Compensador Pistola SMG, tío Y no me viene bien encima Vale Muy bien, papi Munición no queremos Pero el coche sí que nos lo llevamos Te diré A ver, la peña va a venir por aquí Incluso ahora, mejor van subiendo La idea sería Pues ir posicionándonos, ¿eh? Yo creo que me voy a ir aquí Yo creo que sí Vámonos El juego Aún va mal No está bien optimizado Por eso se escucha Feo No entiendo por qué Sinceramente Ojito, ¿eh? Ojito al dato que está cayendo un airdrop ahí, ¿eh? Yo soy motivo de salseo Ya lo digo Me cago en la hostia Vamos para arriba No, es que no quiero arriesgar Ah, coño Se está cayendo aquí el airdrop En serio Bueno, me voy a llevar esto No puedo quitarle ¿En serio? Vámonos No podía quitárselo Me lo he tenido que llevar igual Claro A ver Que he escuchado un coche cerquita O ya con el bus del sonido Y ya no sé si es un coche O qué es De todos modos Hay que ponernos El franco bien, ¿eh? Nos están inflando Está bien el árbol Vámonos Este momento Hay que ponernos el franco bien, ¿eh? Desde aquí ya Vale, perfecto Ok No hemos podido quitarle Qué lástima, ¿eh? No hemos podido quitarle el de esto Vale, de momento estamos en el radio Así que de puta madre Y ahora sí que voy a esperar Ahora sí que hay que esperar Chicos, ahora hay que esperar sí o sí Ahora hay que esperar porque Aquí el salseo ya viene Aquí ya viene lo importante Ya empieza todo el mundo a venirse, ¿no? Como locos Y hay que asegurarnos ya Que la peña va avanzando Y a... Ir pillando Ir pillando Tener la espalda asegurada Claro También ahora puede morir mucha peña Mucha que se haya quedado la base militar O cosas así Que no te hagas Suerte con el coche Está aquí, está cerquita Está por esa ventana Vamos, vamos, papi Me quiero salseo Vale, a ver ¿Cuántos llevamos? Llevamos a tres, ¿eh? Que no vamos nada mal Vamos, me gustaría Aún queda alguien por detrás Aún queda alguien por detrás, ¿eh? Lo estoy escuchando ¿Cómo pega los tiros? No sé si viene de aquí o de aquí Una de estas dos zonas tiene que ser Lo veo ahí en 165 más o menos Ah, sí, están en las casas pegándose hostias Pues avanzan rápido o mueren, ¿eh? Una de dos Nosotros estamos bastante en el límite No se escucharán Ahora mismo Bueno, en el límite, límite No estamos, pero Coche se menea ¡Uf! ¡Qué puta hora, tío! Un momento veo coche allí Ok Hay que esperar un poquito Hay que esperar Un poquito hay que esperar más Yo sí o no la van a liar Una de dos Porque puede venir mucho rezagado aún, ¿eh? A escarbar estas casas Tanto esto como esto O sea, es que hay que pillarlos por detrás De todas maneras, yo me voy a posicionar aquí Aún escucho los tiros, ¿eh? Yo creo que voy a posicionarme aquí En esta parte de aquí Aún escucho tiros por detrás, ¿eh? Por eso os digo que Hay que esperar Hay que esperar un poquito Aquí hay un kit No me cabe Una pistola No se oye nada 30 segundos, ¿eh? Para irnos Ah, están muy vendidos ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Hay que ir despacio, ¿eh? Vamos dentro del límite No veo el fuego, tío Por lo menos por detrás Ya sabemos que no tenemos a nadie Si podía ir por este túnel Pero es que no, no puedo ir ¿Sabéis lo que os digo, no? Que voy a ir reptando Hasta el punto Hasta el punto Se puede hacer, ¿eh? Bien T Oakland T amplí Tiempo Muchos tiros por aquí, tío Por ahí, por esa dirección Esas casas creo que son, ¿eh? Si no nos damos mucha prisa Esta mierda nos come, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué perro! Mira, no lo mató Sí que lo ha matado Bueno, lo ha matado en la mierda esta, tío ¡Oh, tía! Pero bueno Hemos quedado en top 9, muy justos Pero bueno, en fin Me tenía que levantar, no podía hacer más No podía hacer más, no podía hacer más ahí Quedan cuatro, ¿eh? Fuera de la zona de juego Fuera de la zona de juego Este de aquí abajo ha muerto El otro que venía de 3 metros ha muerto también ¡Qué lástima! Nos hemos quedado en el top 9, nada más, chicos Nos hemos matado a 3 Y, bueno Es que en el colegio siempre hay salseo Por eso siempre caigo ahí en el colegio Un poquito más, chicos Espero que os haya gustado Fuerte el like ahí Si os ha gustado a tope Si os suscribíos a la canal Si es el nuevo sitio ¡Nos vemos en un próximo vídeo, chicos! ¡Chao!